La Vida Como decía el corazón que calle y que ríe con hipocresía Como pedirle que no desmaye y que olvide su triste poesía Y una lágrima que brota no delata, el sentimiento por dentro nos mata Si una herida ha sido abierta y la tristeza apenas despierta Creíste que un ojo siempre sería, que una espina jamás te tocaría No pensaste que el amor fallara, que un golpe de gracia te ha dado No esperabas que el momento llegara, la suerte en la espalda te ha volteado Todo lo que te oprime en el pecho, tu perdón y rencor siempre olvida Reconga lo que queda y prosiga, que un momento otro capítulo en tu vida Creíste que un ojo siempre sería, que una espina jamás te tocaría No pensaste que el amor fallara, que un golpe de gracia te ha dado No esperabas que el momento llegara, la suerte en la espalda te ha volteado No esperabas que el amor fallara, que un golpe de gracia te ha dado ¿Cómo decirle al corazón que calle y que ríe con hipocresía? ¿Por qué ocultar el sentimiento si se lleva por dentro el tormento? ¿Cómo decirle al corazón que calle y que ríe con hipocresía? Ríe cuando quiera reír y llora cuando te haga falta ¿Cómo decirle al corazón que calle y que ríe con hipocresía? Y es que el amor no es para siempre, tiene que acabar Yo soy el destino, compréndelo mi amor Cuando menos lo esperas, oye mi niña, tu puerta tocará El amor te dio un golpe de gracia Tanto tiempo luchando por ese amor y al final, un golpe fatal El amor te dio un golpe de gracia Solo te queda aprender lo que la vida te enseña El amor te dio El amor te dio un golpe de gracia